tenemos un nuevo vídeo de este canal hoy vamos a estar tocando la canción de cariñito sin mi de carroshow esta canción está muy fácil lleva tres cuatro acordes cuatro tonos esta canción está empezaríamos en mí es un poquito en mí en mí serían las dos dos notas que vamos a ocupar mi y ahí hace una variación este igual con los metales seríamos en mí pasamos por fa y fa sostenido fa sostenido mi fa sostenido vamos a checarla estamos en mí fa sostenido mi fa sostenido empieza el cambio fa natural fa sostenido fa sostenido mi fa natural fa serían los acordes de la introducción por ahí hacemos una variación en un la si mi y regresamos a la que sería en esta parte la checamos de una vez la si mi regresamos a la mi y la la mi mi la la si mi y la la si mi y la eso serían nuestras nuestras acordes nuestras notas y pues vamos con el vídeo sin antes denle like suscríbanse al canal y activen la campanita la 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Denle like, activen la campanita, suscríbanse Comenten en la parte de aquí abajo Que tal les pareció el video, que otra canción quieren que subamos Y vamos a estar subiendo Video ya un poquito más seguido Ya si es posible diario, así es que activen la campanita Comenten en la parte de aquí abajo Una vez más Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias!